...se hizo, ya se habían hecho varias operaciones y declaró públicamente en un programa de entrevistas muy visto en Estados Unidos y declaró de que no era más ya hombre y que era ahora mujer, que era mocho inclusive. Y... ¿Por qué se ríe? Vale, de esa espantada se fue. Y ahora, ya no se llama Bruce, ahora se llama Katelyn. Katelyn Jenner. Katelyn. Bien buena, ¿no? Sí o no, cinturita. Jan me dice que va. Ya. No. Pero, no, no, no. Jan me dijo que va. No, pero, ¿a ti qué te parece Jan? Que le quiten su medalla olímpica. Injusticia, ¿o no? Pero si la ganó siendo hombre. Ya la ganó hombre, la ganó siendo hombre. ¿Por qué se la van a quitar? Claro, el espíritu. Bueno, la información sale hoy en el diario Isitosa, en la página 16. Más de 10.000 personas firmaron una petición para reclamar que Katelyn Jenner, conocida como Bruce Jenner, hasta que se presentó al mundo como mujer esta semana, devuelva la medalla de oro que ganó en las Olimpiadas de Montero, el 76, en la que participó en la categoría masculina. Recientemente se supo que el campeón olímpico Bruce Jenner es transgénero y se presenta como una mujer. Felicitamos a Jenner y le deseamos lo mejor, pero esto es que era un problema porque Jenner afirma que siempre se ha sentido una mujer. Entonces, ¿cómo puede haber ganado la medalla como hombre? Pero la ganó. Mira. A mí no tiene nada que ver, ¿eh? Y si hubiese sido al revés. Igual, ¿no? ¿Igual? Sí. Sí. Igual, pero tú no puedes quitarle a alguien lo que ganó. Lo que hace con su vida después de ganar la medalla ya es otra cosa. Pero si ganó legalmente, si ganó cumpliendo la regla, siendo el mejor en ese momento que sus rivales, ¿por qué tendrías que quitarle lo que ha cosechado? Porque, mira acá... O sea, si Peter Sampras ahorita se vuelve gay, gale y quite. ¿Peter? No lo conozco a Peter. Peter Sampras. Peter Sampras. ¿Se vuelve gay y ya le quiten? No, no es que se vuelva gay, Silvio. Cambia de género. Bueno, ya cambia. Este se ha operado, ¿no? Ya, pues cambia, le van a quitar. Ya no. Pero ya no, pues si ganó a otro hombre que conserve su medalla y listo. Yang me dice que va, ¿ah? Dice que se trepa ahí. Obviamente, ella no respetaba el reglamento del comité en materia de mujeres que participan en pruebas masculinas y viceversa. Esa, güey, ¿no? También tenemos que preguntarnos con el corazón si Jenner puede conservar su palmarés olímpico, a menos que podamos afirmar que Bruce Jenner y Caitlyn Jenner eran dos personas diferentes, o que Bruce Jenner era de hecho una mujer participando en una prueba masculina. Ya, esto más aclaro a tu comparación que todavía no la entiendo, esa de Neymar, a ver, ahora sí, entró capa y no pudiste explicarlo. A ver, ¿cuál era la idea? Se habla de que, bueno, no campeonaría sin los tres de Barcelona. No campeonaría, eso sí, de hecho. Eso es de hecho, sin esos tres no sería campeón. No campeonaría sin Messi, sin Suárez, sin Neymar. Sin los tres no gana nada. Creo que sí.